una tarde muy llena de sol llena de humo llena de atardecer se encuentra por aquí una señora ambulante señora como señora señorita señorita señora señora no sé yo así como la edad de la berta porque ahí no pero ni a berta le dice uno se acostumbra aquí en el por ejemplo a nene yo no vio decirle el don es que nosotros somos don don jeremia no tienen siento yo que no tiene la edad todavía decirle don no que quizás de unos 40 para allá ya de unos 40 para allá don pero vamos a ver qué pues por qué no lo que le dijan los dones porque tienen si tienes un billet y no no llegamos ya recoge chenca es este ya saben más pero chenca es como una tortilla también bueno vaya entonces mi gente por aquí vamos miren porque mariela ahorita anda soltera yo no sé qué es lo que va a andar divorciado dice anda buscando va entonces es un reto entonces que mariela va a cumplir ahorita el primer hombre que encuentre en esta calle muy solitaria va a ser el afortunado de llevar a las flores porque a la mariela no no las flores en el chelé y lindo mi amor saludo mi amor saludo le voy a sentir a la patita saludo mi amor y ya va a venir la gaby la gaby allá se vio ya se vaya conmigo mi amor se va a ir conmigo se va a ir conmigo se va a ir conmigo lo llevamos si y nomás vamos déjalo venga se viejo o si lo vamos a dejar que camine el sol ahí para arriba así como bien vaya conmigo mi amor vaya el primer hombre que encuentre vaya vámonos para arriba chile eso chile vámoslo jajajaja jajajaja bueno así que aquí vamos con el chelito mamá mamá saludo dígale a mamá allá saludo dígale saludo dígale allá saludo mamá dígale no saludo dígale jajajaja jajajajaja despacio despacio viejo no corra que hay miedo de su mamá no va a ir conmigo es que la gaby allá la enseñó un chilillo al niño jajajaja se pegó el es que si la regamos es que pues la mamá dijo no pero el dijo mami mami dijo y como un día yo me lo traje y ya vino tranquilo que genio y no quería hasta que le dije ahí en el carro vienen las pichas y le traen pizza primero que me dijo por la ariella la titi me dijo así es que gracias a las personas que comentaron ahí en el video cuando arielita le regaló un jugo a maria, a chelito le dio galleta si es a la ariella no es tanta caña no, a mí me comentó un día que llegó no, andaba en la casa con una manzana y yo le dije mi, mi, le dije yo no, no, me dijo y se dio la vuelta mami, mami, le decía ah, ah, le decía y luego que le dije cuando está dentro a ratito llegó con las dos tapas que se la partiera si con las dos tapas que le había hecho dos pedazos y me dio uno y uno para ella si y vio a Rene y Rene le dice mi, mi y dice a morder la muerde y le da el pedazo si quien dice ay, ese me no le dice es que si no, no es tacaña la ariella no es tacaña compartió y hay niños que si son tacaños porque hay niños que cuando uno les pide si, rapidito dije no, y pues esto es medio y pues son niños son niños ellos todavía casi digamos que no entienden en eso de así todavía pero de compartir con aquel Dios va, entonces miren mi gente ya caminamos aproximadamente media hora y no hemos encontrado a nadie hola, el prieto va por allá caminaba así a la orilla del mar se vino con nosotros si yo ya no queda ya ya le gusta salir y bien que a mi me gusta porque es bien bueno cuando a veces se quiere venir conmigo cuando yo vengo aquí arriba y se quiere venir a veces en la noche digamos para no tan noche como a la fe no se le despega aún yo le digo se le va para la casa a cuidar porque ahí donde voy es un perro y andan va de gruñirse sopapear entonces mejor lo dejo pero mire solo se hamburga y agarra es más obediente que René yo le digo váyase para la casa y el no me hace caso él no él al suelo se tira así unos birrinos puro bichito puro bichito tiene que lo agarre la vertita además la furia a mi me dan ganas de cuando yo quiera cuando René se porte mal decirle a mi mami para que mi mami lo sopapele pero es si así tiene que pero es que la vertita como la vertita y no debajo los sobacos lo metemos ella los tiene más rehenes lo tiene bien dormido bien dormidito solo le dije nada más cuando ustedes es que mi mami lo tiene bien dormido si como y el día que estaban saliendo el tablón ya me sacaba de mi yo dije que le empuje a los lagartos le dije para todas las lindas personas que siempre nos están viendo ahí en nuestros videos muchísimas gracias y también agradecerle a todos pero a todititos al que esté suscrito y al que no está suscrito verdad agradecerles por estarnos apoyando ahí en nuestros videos y de igual manera a veces pues uno no puede saludar a todas las personas por el sistema de que uno a veces no es que salude a las personas porque a uno le mandan dinero que este porque le mandan sino que a veces porque uno tiene comunicación con esas personas entonces cuando yo me pongo a saludar a la amiga Daisy porque yo mensaje yo con ella con la amiga Daisy la amiga Norma la amiga Ibex también quiero ver la amiga Ana la amiga Sonia Solares también entonces por eso es que una vez el saludo también con el amigo el amigo el amigo Flores que ahí está siempre pendiente de nuestros videos Don Jorjito ahorita con Don Jorjito andamos peleados andamos peleados es que Don Jorjito el varón es que el varoncito y como es que yo me enojaba porque una vez yo le quería regalar un tamal de kuzuka no lo quise lástima no sabe que lo que ha desperdiciado Don Jorjito un tamalito lo más ricura que puede haber miren por aquí además de esto ya hay un gesto cambiando vaya entonces miren no ha salido nada no ha salido nada mi gente miren ya estamos en el mes de San Valentín época de compartir miren ahí están los bonobones y bonobones hombre el que hizo ese invento dejo voladito la hizo si porque este es lo más rico lo más que se vende también en este tiempo en este mes pues en este mes igual fíjese que en cualquier mes es algo que es bien vendible se vende y este y caro que es caro si porque si lo compra usted por unidad yo no sé si si acora es cada uno acora creo que si por unidad 5 o no sé si 4 por el dólar si pero que son bien cariñosos pero son bien ricos pero fíjese que de esto hay hay de un blanco que no no me gusta si hay de un fresa no me cuadra tampoco es que este es el cabal del propio sabroso si vaya entonces mire maría no hay nada nada déjame voy a ir para la casa de regreso y crees que en carasuz se hubiera hallado algo en carasuz se hubiera metido al mercado de hombre había traído yo para la casa si hombre pero camionada como cuando hay pinta y también le agradecemos al público que está viendo el video donde fuimos a comprar va maría ah si muchísimo ya van como 25 mil ya va compártanlo porque la verdad jamás nos imaginamos a que ese video pues fuera a llegar a tantas vistas a las 24 horas agarró como 1.500 ajá el siguiente día ya llevaba como 2.000 y ha ido agarrando de repente agarró a 10.000 tenemos lo que hoy lleva como 25 y este video tenemos donde aclaramos porque no estamos en el grupo de música que ha agarrado 45.000 creo que y el otro que si los agarró bastante vista fue cuando fuimos al 4K son tres videos pues les agradecemos muchas personas y primeramente a Dios porque él es el el primer y hay esas personas que han visto este video muchísimas gracias por siempre estamos apoyando por siempre comentar al amigo que siempre está ahí también comentando como lo es el amigo Santiago santiago torres santiago si aquí lo vamos a andar si viene hay lo vamos a cuando dije él se mete no de otra palabra o sea porque con el bojo se mete se le quiere a uno metido pero yo le digo que él se mete se mete en el en el basil de aquí digamos pues si él no come con cuchara pero es hijo de mi mami hijo de la divertita bien delicadito también va entonces mi gente vamos a despedir ya este video vamos a seguir caminando porque esto apenas comienza no se pierdan lo que viene que va a estar muy bonito ya regresamos y nos vemos al próximo no